Cada vez que hablo de política, mi madre siente miedo. Y mi abuela, y mi padre, y mi tía, y mi tío, y mi prima, hasta mis amigos. Porque saben que en cualquier momento puedo desaparecer. Porque saben que me pueden anular completamente en este país. Por eso yo exijo que todos los cubanos tengamos la libertad de expresarnos libremente, sea como sea, a favor, en contra. Por eso yo exijo respetar a quien piensa distinto a como pienso yo. Y que se me respete por pensar distinto a como piensa él. Todos somos cubanos. No podemos ser víctimas del odio que el régimen emana. Por eso yo también exijo que todos los cubanos de dentro y afuera de la isla nos involucremos con Cuba. Porque Cuba es nuestra. Cuba no es de un grupo de militares. Cuba es nuestra, de todos los cubanos. Ya es hora de recuperarla. Ya es hora de que todos los cubanos vuelvan a nuestra isla.